pero sigo abriendo si, sigo abriendo mira que paso con esas ponchas ya tengo hambre estamos terminando de hacer la niña mi primo siempre viene a la hora de comprar si, ya tengo hambre ya me dio hambre no se porque me dio ganas de ser un bebe son buenas estas conchas son buenas estas son las de llaneri esa es tremenda concha la llaneri no la vio no, así la vio si es buena y ahí de aquí que sigue va a rellenar la concha y ahí rellenarla Alejandra yo tiene llaneri va a traer el sartén ahí viene nuestra amiga llaneri por ahí viene el sartén ya miren esta línea lleva ajo lo picamos solamente el ajo va picado y con esto lo machacamos lleva sal comino mantequilla y pimienta entonces aquí vamos a poner las conchas para sal Janeri es experto también abriendo conchas si, ven Janeri ya están abiertas Janeri ponte la parrilla ya voy a poner ya voy a poner y voy a terminar de abrir las conchas mucha fuerza a ver, a ver esa ya está abierta está con la lengua afuera esa concha como que la hacían adelante la angélica es una concha hacía brrrr brrrr por ahí está escondida tiene una lengüita por ahí hay unas que salen con la lengua afuera un lenguazo ¿Tú qué dices, primo? Es rico con la lengua afuera Sí te ha tocado eso Con la lengua grande Con la lengua afuera De todo, parece que hay de todas las variedades Parece que siempre se cambian de conversación No, 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 no Era que fue lo mismo Antes estábamos hablando de una cosa y terminaron hablando de cosas extrañas Hay variedades de cosas, Alejandro, por favor Es que si no lo hacemos nosotros, lo vas a hacer tú también Ya te conocemos ¿Sabes qué? Iba a ser mi chela y me olvidé que no tengo limón Por favor Usted sigue con su sopladera allá atrás Que se le está apagando la... Ya mira, primo, ya sí es como van quedando las conchas Igual las conchas, me gusta su concha No, primo, ya está Pero usted tiene que darle fuego, pues si no, mira cómo está prendiendo Mira que todavía hay bastante acá para alinearme Mira, ya me alineo Ya Y la secadora, ¿dónde quedó la secadora? No era con la secadora A mí no me dijo, a mí me dijo sartén Yo te dije secadora Pero bueno Sartén me dice Pero igual funciona, mira Entonces cuando necesiten prender carbón Utilizan una secadora o un... O un ventilador Un ventilador Un ventilador Queda perfecto Los secretos Los secretos De la abuelita Ya, ya está Ya, con la... Ahora no puedo abrir las conchas ¿Cómo no? Yo soy igual de para abrir las conchas Dele cariño Que se abre fácil Eso no amo A ver, dele un besito Tiene que darle un besito Ahí abre Con un limoncito Y una salsita Si le meto la lengua ¿Ves? Con limonísala Si no Si le hace ¿Te han puesto el limón en tu concha, Janel? No Me la cocina Me la curti De verdad ¿Y a ti sí? Si te han puesto el limón No No Siempre hay una primera vez Vamos a experimentar No sé Pero esta concha está rara Esta concha no se quiere dejar abrir Ya mismo me... Ahí está Ya la abrió Muy bien ¿Qué pasó con ese carbón? Ya está Ya está Ya está prendido Pero todavía no está listo Para No está listo No está listo